¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Kiras? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy vengo a haceros un unboxing Bastante guapo, la verdad No se ve nada, ¿no? De mi dirección Espero Sí, como estáis viendo en el título es un mando Scoop Así que vamos a abrirlo ya porque tengo muchísimas ganas y no puedo, no puedo, no puedo esperar más Quiero verlo, quiero jugar con él, quiero... Vale, ya estamos aquí y vamos a proceder a abrirlo Siento este plano, la verdad, pero no tengo trípode así que es lo que hay Así que si queréis donarme abajo para que me compre un trípode tenéis ahí un... Un link Vamos allá Jodete Vamos allá Hostia, está duro, ¿eh? Está duro Ahí está, ahí está, ahí está saliendo Está saliendo Vamos, hostia Vamos ahí, vamos ahí Vale, vale, vale Vale, lo vais a ver vosotros primero, ¿vale? Bueno, espérate, espérate que todavía se me cae el mando Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Hostia, pero cuantos metros hay aquí Vale, ya está, ya está, ya está, lo noto, lo noto Hostia Casi se me cae Vale, está aquí, está aquí Lo veis, lo veis, lo veis, lo veis, lo veis, lo veis, lo veis Vale, lo estáis viendo vosotros, yo no No lo veo No veo sin gafas Hostia Que faltan los joystick, ¿no? Ah, no están dentro Hostia, me había cagado tú Qué guapo, colega Vamos allá, vamos allá Hay que ser ingeniero para ser Espérate, no quiero que se me caiga, eh Poca falta, la verdad Bueno, 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 bueno Están aquí los joystick para ponerlos en el mando Y aquí tenemos el puto mando, gente Me puto flipa, me encanta Mira, escuchad, escuchad Atentos, 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 escuchad, eh Eso sí que es un buen ASMR Vale, como podéis ver, el mando es súper, súper, súper simple, ¿vale? No me he fijado ni basado en el diseño Ya que eso sube mucho el precio de este mando Obviamente lo podía haber personalizado brutalmente Como eso es algo estético y no te va a hacer mejorar Ni jugar mejor Pues he decidido coger un mando normal Y la empresa que me ha enviado este mando Me ha puesto los botones Como podéis ver, amarillos En modo de regalo La verdad es que eso lo valoro bastante Como podéis ver aquí La empresa donde lo he comprado Es de Vicious Controllers Básicamente lo que le he puesto son estas palancas Que a diferencia del resto de mandos que se crean por ahí Este mando va a base de putos imanes Y las palancas son de aluminio O sea, no me jodas Estas putas palancas no se van a partir ni aunque quieras Bueno, bueno, si quieres partirlas Vas a conseguir partirlas Pero en comparación con mi anterior mando Que eran de plástico Que ahí, como podéis ver Se me partió la palanca El botón metido para dentro Y saltaba el puto mando Cuando él quería Pues básicamente Este mando se folla al otro mil veces También tienen atrás topes Para disparar y apuntar más rápido Los putos joystick Que van con imán Y aparte Es de aluminio esto Así que no se te va a joder tampoco Es que es jodidamente brutal Mirad, son imanes Pongo así y ya tengo los joysticks puestos Así que no sé que pretendo más con este mando La verdad, o sea No tengo palabras Y nada gente Os voy a dejar abajo el link de la empresa Por si queréis comprar un mando No me han pagado, ¿vale? Ojalá Ojalá La verdad es que mis 10 Es porque me han tratado fenomenalmente Y la verdad es que ha sido un detallazo Este regalo que me han hecho Y de verdad lo agradezco Un montón Así que si queréis Un mando de Vicious Controller Ya sabéis, chavales Link en la descripción Como no me han pagado No tenéis link de descuento Pero vaya Que si queréis mejorar en Fortnite O en cualquier otro shooter Compraros este puto mando Y vais a follar a todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!